Bien y bien y bien mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo mazo de estándar, sé que últimamente no estoy trayendo muchos mazos de estándar, casi siempre lo que estoy trayendo son mazos de histórico, pero la razón es bastante evidente. El formato histórico está totalmente patas arriba, ha cambiado brutalmente, gracias a la salida de Strixhaven, más concretamente a la salida del archivo místico, que nos ha traído esas cartas antiguas tan poderosas, que han posibilitado nuevos mazos o la mejora de los mazos que ya existían. Sin embargo, en estándar, Strixhaven, ese archivo místico de Strixhaven no es legal en estándar. Entonces, Strixhaven, al ser una colección de poco nivel de poder, apenas ha visto nada de juego en estándar. Realmente es una pena que hayan tenido que sacar una colección más débil que las anteriores, pero lo han hecho con conocimiento de causa, es decir, el estándar está en problemas. O sea, el estándar tiene demasiadas colecciones poderosas, el Trono del Rey, Nicoria, Eteros, M21... Llevábamos ya una época de colecciones demasiado poderosas y hay que bajar el nivel porque si no corres el riesgo de quemar tu propio juego, ¿no? Todas las estrategias son demasiado buenas, demasiado poderosas, estamos todo el día con prohibiciones, así que Strixhaven es muy buena colección, es lo que tiene que ser estándar, pero claro, tiene un nivel de poder por debajo de las anteriores. Entonces, la mayoría de mazos de estándar prácticamente no han cambiado, siguen estando los Bribones igual que antes, siguen estando los mazos de Sultai y Jorion igual que antes, los mazos Temur de aventuras igual que antes, prácticamente no han cambiado en nada todos esos mazos que son los Tier 1 del formato, los que dominan el formato, ¿no? Entonces por eso no he querido traer nada, porque digo, ¿para qué voy a volver a traer un mazo de Bribones si va a ser exactamente igual que el que traje hace tres meses? O lo mismo con todos los demás mazos de estándar. Y bueno, eso es un poco lo que me echa para atrás, incluso también las monoblancas agresivas o de ganar vidas o de lo que sea, pues prácticamente tampoco han cambiado. Pero hoy os traigo un mazo que, aunque ya lo probamos cuando salió Caldein, trajimos esta Izzet Nevada o Izzet Control o Izzet Tempo, como la queréis llamar, en este caso la he llamado Izzet Dragons porque tiene muchos dragones, ya la trajimos, como digo, en su día cuando salió Caldein. En este caso incorpora bastantes cartas de Strixhaven y cambia bastante gracias a ellas. ¿Cuáles son esas cartas? Pues vamos a hallarlo primero, ¿vale? Las primeras y cartas más importantes que nos trae Strixhaven son Iteración expresiva, un gran manipulador de biblioteca, de los mejores que han salido en los últimos años. Es un 2x1 la mayoría de las veces. Lo que tienes que hacer es ponerte una carta a la que quieras en tu mano y luego la que vas a jugar es una tierra. Entonces así siempre aprovechas la jugada. A ver, que puedes jugar cualquier otra cosa, ¿vale? Pero generalmente hacer esto de tercer turno, con dos tierras, tiras la Iteración expresiva y entonces juegas la tierra que te haya salido y te pones en mano la otra carta. Ya tienes un 2x1 en esta carta muy efectiva, muy eficiente, que te ayuda a buscar exactamente lo que necesitas en cada momento. Una gran adquisición gracias a Strixhaven para este tipo de mazos, ¿no? Luego la otra carta importante, y además es dragón, es Galácez Prismari, que por 4 es un 3-4 vuela, estadísticas normales, pero que cuando entra en juego pone una ficha de tesoro y hace que todos los artefactos que tengas en mesa puedan dar maná para lanzar instantáneos o conjuros. Cuidado con eso, que solamente es para instantáneos o conjuros. Es decir, las fichas de tesoro no tienes que sacrificarlas para dar maná, sino que esas fichas de tesoro que pones con el Galácez Prismari y sobre todo con la gran estrella del mazo, que vuelve a ser el dragón del puente dorado, la mejor carta de Caldeim de la colección anterior, pues hace que no tengas que sacrificar estos tesoros, sino que te dan maná de forma constante, turno tras turno. La otra gran carta que nos ha traído Strixhaven y que es brutalmente poderosa es el Magma Opus. Estoy deseando traer los mazos de histórico con Magma Opus, porque Magma Opus, ya os lo dije cuando salió el análisis, cuando hice el análisis de esta colección, me llamasteis loco, decíais en los comentarios, pero si es una carta de coste 8, esto no se va a jugar. Es seguramente la carta más jugada seguramente de Strixhaven, seguramente sea el Magma Opus, seguramente sea esta la carta, tanto en estándar como en histórico. De hecho se juega incluso más en histórico, lo cual es curioso que en estándar. En estándar está habiendo juego en este tipo de mazos, mazos de Sky, de control, pero no solamente por lo poderosa que es, que es que yo es lo que decía en el análisis, yo decía, a ver, la carta es un ultimátum de coste 8, los ultimátums cuestan 7, pero esto es más fácil de jugar que un ultimátum, porque primero es instantáneo, y segundo, el coste de mana es mucho más sencillo de pagar. Pero no solamente eso es bueno, luego, como digo, es un ultimátum porque tiene un efecto muy poderoso, bueno, más que un efecto, tiene múltiples efectos muy poderosos, robar cartas, hacer daños, poner una criatura 4-4, girar permanentes, hace un montón de cosas, por eso digo que es como una especie de ultimátum instantáneo, en azul-rojo. No solamente es buenísima la carta por sí misma, sino es que además pone fichas de tesoro, entonces, pones una ficha de tesoro de segundo, de tercer turno, significa que puedes meter un dragón del puente dorado de cuarto turno, o un Galacet Prismargy de tercer turno, es decir, acelera, o una de las cartas estrellas del mazo, que también es la Epifania de Alrun de Caldein, jugarla un turno antes, todo esto te permite jugarlo todo un turno antes, y dices, bueno, sí, pero pierdes la carta, ya, pero ganas un turno, o sea, no está mal, ¿no? O sea, es una cosa por otra, y si la partida se alarga y llegas a 8 de mana, y llegas a 8 de mana fácilmente en este mazo, ¿cuándo metes en mesa los dragones, que ponen fichas de tesoro? De hecho, ponen muchas fichas de tesoro, sobre todo el dragón del puente dorado, y entonces, cuando ya tienes el dragón del puente dorado, todo es mucho más fácil, puedes jugar los Magma Puses de la mano, puedes jugar las Superfiniers de Alrun sobradamente, etcétera, etcétera. Luego el mazo es un mazo de control, ¿vale? Es un mazo de control porque tienes removal contra criaturas en forma de mordida helada, profecía del fuego, y gigante aplasta huesos. Y luego tienes counters en forma de disputa mística, y se veía venir. Esta versión en particular lleva muy pocos counters, yo creo que se podría reajustar un poco las cantidades de las cartas que lleva el mazo para meter más contrahechizos, si lo veis adecuado, por ejemplo, para pelear mejor contra bribones, que es un mal emparejamiento, para tener un mejor emparejamiento también contra Sultai Yorion, Sultai Ultimatum, ya como lo queráis llamar el mazo, algún counter más le podría venir bien, quizás se podría quitar un ladronzuelo, o quizás una iteración expresiva, cuatro pueden ser muchas, se puede quitar quizás esta profecía del fuego, que es un removal extra que lleva el mazo, y bueno, como siempre, debajo del vídeo, en la descripción, os dejo el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y podáis probarlo y jugarlo. Y ahora, os dejo con las partidas. Lecciones puedes llevar todas las que quieras en el banquillo, incluso hasta las 15 puedes llevar en el banquillo. Lo que pasa es que en Best of One tu banquillo se reduce a solo 7 cartas. Ese es el problema. Ese es el matiz. Sí, claro, las cartas del archivo místico se pueden craftear con comodines, claro. Vamos a ver si... La verdad es que estamos teniendo mala suerte porque no nos están viniendo cuando hemos jugado contra White Winn y las dos partidas, no nos han venido las chispas. Que ya es casualidad. No nos están viniendo las chispas. Y bueno, Barbetino Panivino, muchas gracias por esos dos meses ya de suscripción aquí al canal. Además, de nivel 1, otro mesecito por aquí. Grande Domingo, muchas gracias Barbetino. Te dejo un cofre de Streamluts de la colección básica en tu cuenta de regalo como agradecimiento. Ya lo tienes ahí. Muchas gracias y mucha suerte. Que sean muchos más meses. Obviamente, no le va a dar... Bueno, a ver, va a sacrificar el perro y ya está, pero bueno. A partir del siguiente turno, nosotros tenemos ya la jugada de dragón, epifanía, patatín, patatán, ¿no? Da igual la tierra que busquemos, ponemos una montaña de mesa y listo. A ver, dice Rasca, una pregunta para la monoblack control de estándard. Yo es que ahora mismo la monoblack control de estándard no la jugaría porque no puede ganar a Sulta y Ultimatum. Eres más lenta que ella, lógicamente. Y al final, lo que acaba ocurriendo es... ¡Ey! Barbetino y Baradino estrena la nueva colección de Streamluts que tenemos. Muchísimas gracias por ese cofre. Que tengas mucha suerte con él. La nueva colección de sonidos. Es una colección íntegra dedicada a una variedad de sonidos de todo tipo que os podéis imaginar y cosas, ¿no? Pues muchas gracias, Barbetino y mucha suerte con esa colección. No, claro, es eso. Que prácticamente no podemos incorporar ninguna carta de Strixhaven a la monoblack control. Entonces, ese es quizás el mayor de los problemas que yo le vería al asunto. Le podría subir a la mano uno de los bichos, pero es que creo que no nos va a hacer falta. Y es que no puedo perder esta ficha de tesoro. Tengo que jugar la Epifania de Alrond. La necesito. No tenemos más remedio que hacerlo así. Luego, el siguiente turno hacemos otro Dragon Z y echamos cuentas. A ver, va a depender un poco de lo que robemos, lo que hagamos. Podría, ojo, incluso jugar, ahora que lo pienso, el Ladronzuelo. Ah, sí, con el Ladronzuelo somos letales, claro. 4 y 3, 7 y 2, 9 y 5 y 4, 13. Vale, esto es lo que les decía de que el mazo tiene una capacidad de atraco bastante inesperada para los rivales. Y Sval, gracias por el follow, bienvenido. Buenas, Sir Joker también, buenas noches, bienvenido, ¿cómo estamos? Te sales de los 3 o 4 formatos, de los mazos buenos del formato que hemos dicho antes, Bribones, Sultai, Monoblanca y quizás Monored, si te sales de esos 4 mazos, están por debajo, o sea, este mazo y set de control está por debajo de esos. Puedes ganar, pero hay que jugarlo muy bien, hay que tener suerte, pero en general no vas a ganar, claro. Lo que pasa es que no quiero jugar un mazo de esos, no quiero jugar un mazo del metajuego, es que es muy fácil, o sea, no quiero jugar, no me gusta jugarlo fácil, quiero jugar algo que sea bonito, elegante, distinto, original, y ese tipo de cosas, ¿no? Así que es importante que los mazos random como el que, al que nos estamos enfrentando ahora, no nos ganen, porque si también nos ganan los mazos malos, si también nos ganan los mazos malos, mal vamos. Vamos a matar esta cosa, reducimos las pérdidas de vidas, y vamos a ver qué ocurre de aquí en adelante. A ver si con esta iteración expresiva sacamos una mordida helada. Uf, problemas, problemas. Una mordida helada y ganamos. No, no hay mordida helada. Nos vamos a poner en mano el ladronzuelo, vamos a devolver al mazo. La verdad es que queda un poco igual. Supongo que la isla y nos quedamos con el pasaje de la leyenda que jugamos ahora y ya está. Y pasamos turno. A ver, Jesús dice, creo que la situación en la que tienes que competir en este mes debe darte la opción de plantearte jugar un mazo un poco más meta. No, ¿por qué? Es justo lo contrario. O sea, es decir, no quiero jugar lo que ya juega todo el mundo. No es necesario para ganar un torneo jugar el mazo del metajuego. Puedes jugar un mazo alternativo, solo también a veces es cuestión de encontrar ese mazo que te funcione, ese mazo que te guste, que sea bueno contra el metajuego. Pero es una cuestión de paciencia. Pero es que ir a lo fácil que ganas yendo a lo fácil. Es ganar sin honor. No, no, no me interesa nada. Vamos a jugar el bloqueador. Esta jugada es un poco arriesgada porque nos tenemos que comer 5 de daño por lo menos. Voy a bloquear a Dina, ¿vale? Él puede sacrificar con Dina el 5-5 y matarme al dragón, pero no me importa. ¿Ves? Barret dice que juega ciclo, pues eso es jugar algo alternativo. ¿Ves? Este ataque de 5 nos lo podemos comer pero no podemos comernos muchos más ataques. Claro, Fer efectivamente en History Boy con elfos, un mazo totalmente fuera del metajuego. Desde hace 3 meses además que lo juego. O vas a decir que elfos está en el metajuego porque tú mírate las listas de las páginas webs, miras sus tiers 1, 2 y 3 y ni siquiera aparece. De hecho, lo estaba ojeando hoy o ayer en los tiers de las principales páginas de este estilo, ni siquiera ni mencionar los elfos siquiera. A modo de ejemplo lo comento. Como un mazo viable quiero decir. A ver, tenemos 3, 4, 5 para jugar instantáneo. Vamos a jugar un bloqueador. tierra girada y algo habrá que subir a la mano. otra vez ya digo, o sea, el fos, si además el fos si se ha puesto algo de moda es gracias a que yo estoy todo el día diciendo que es un buen mazo para jugar. Me ataca con casi todo. tenemos que subir el 5, 5 a la mano para no morirnos. A ver, no nos moriríamos realmente. Sí, sí, nos moriríamos prácticamente. Hay que subir la mano, nos lo vamos a quitar de en medio. Es que aquí nos hace denar vida de 4 entre el bastión y Dina. Nos hace un montón de pérdida de vidas. ¿Veis? Nos quedamos a 3 y hemos hecho el top deck. El top deck que nos podría llegar a dar esta partida incluso. 2, 4, 5, uff, 2, 4, 5, 6, 2, 4, 5, 6, tierra enderezada y Bigfoot, buenas noches Bigfoot, bienvenida. Los elfos son muy curiosos de jugar, sí. Tenemos que jugar tierra enderezada, hacer la epifania de Alrund. Solo con el volador, claro, ahora que lo pienso. Si atacamos con este, perdemos. Y Bigfoot con la carta de Chavito, como entraron los unos en Roma de uno en uno, poquito a poco. Vale. Hola amigos, me llaman top decker. Pues hemos ganado la partida gracias a que nos hemos top deckado tres epifanías de Alrund seguidas. las tres. Las tres epifanías del run seguidas nos hemos top deckado. Pues así cualquiera, así hasta el más manco gana las partidas. Pero digo, si no somos capaces ni de ganar a una Golgari random de estas con las que estuvimos con ayer y tan mala no es. Pablo es que dice con estos top decks Magic no te va a dejar salir primero en meses. O es cierto, luego me lo cobran. Este software está roto, o sea, es innegable lo que acaba de pasar, no tiene ningún tipo de sentido. Por cierto, estoy utilizando una música libre de derechos, por si os interesa a los que creéis contenido. Es una playlist de Spotify. Debajo del vídeo, abajo del todo, tenéis el enlace al creador de contenido, bueno, al creador musical que ha hecho estas listas, libres de derechos, gratuitas en Spotify por si os interesa. Que es una cuestión promocional. Me ha llegado la promoción y la estoy haciendo. ¿Veis el croma? Lo he improvisado y me estoy medio borrando, parezco en mufa. Y Discontroller ha elegido que juegue el siguiente mazo arquetipo, altares de histórico. Ahora te paso el link. Vamos a ver si tengo yo cartas para eso, ¿eh? No puedo jugar esto, porque si juego esto ahora, no podría jugar esto el siguiente turno. Así que tenemos que jugar Pasaje de Leyenda y buscar Tierra Colora. Vale. Negro, Verde, Tomo, es un poco raro. Es baratillo, no, lleva un montonazo de raras y de míticas, que lo mismo no tengo. Ahora veremos si las tengo. A ver, ha sido Discontroller, ¿no? ¿Cómo me lo pasas por cierto Discontroller? ¿A través de qué medio? ¿Me lo pasas por Susurro? ¿Me pasas enlace por el chat? Venga, este es un buen momento para jugar esto. Vale, nos vamos a poner en la mano el counter, porque no sé de qué va el mazo del rival. Si os dais cuenta, cada vez que hago esta carta la voy narrando para no equivocarme, porque el orden es un poco como raro, ¿no? Esta es la que barajo en el mazo, o la que devuelvo el mazo, y esta es la que voy a jugar. Ya estamos. Ey, buenas, Garrapata. A ver, Domingo, si miras por ahí, hay una forma de usar cualquier música con copia en directo. Ah, ¿sí? No hay ninguna. Te banean. Por eso se llama copyright derecho. Tiene un derecho que te impide usar su música. Hay que hacerlo de forma que se grabe de forma independiente y no se quede en el vídeo on demand. En directo no hay... Ya, claro, puedes usar pistas de audio, es muy sencillo eso, lo sabe todo el mundo desde hace años. Puedes utilizar diferentes pistas de audio y grabar la música en otra pista, efectivamente, pero tú no puedes igualmente, o sea, es igualmente ilegal usar una pista de audio que no te pertenece, ya sea para directo o ya sea para lo que tú quieras, no puedes hacerlo. Ni aunque sea... O sea, lo que tú quieres decir es que, como no queda registrada en el vídeo on demand, Twitch no te va a banear por el vídeo on demand, pero Twitch puede decir en directo, has emitido la música, te chapamos el canal. Y si no lo sabías, ya lo sabes. Vamos resumiendo, que no podemos hacer lo que nos dé la gana, desgraciadamente, en esta vida. 3 y 2, 5... Y Jesús ha tenido suerte. Esta carta no hace nada. Lo siento, Jesús. Bueno, pues que lo sepáis, si tenéis un canal de YouTube o de Twitch o de lo que sea, no podéis hacer lo que os dé la gana. Resumiendo. Aquí nos tenemos que comer 6 de daño. Podría haberle tirado la chispa en mi turno, pero es que quiero que falle. A ver, discontroller dice ya tiene susurro con mi mazo. Vale, discontroller, vamos a echar nojillo. Ya estoy viendo aquí el susurro. Ahora, cuando active la habilidad del Polucranos, en respuesta se lo intentamos matar. Tiene solamente un mana verde, ha tenido mala suerte, que es lo que cuesta activar el Polucranos. Bueno, pues vamos a ver el mazo de altares. discontroller ha gastado una de las mejores cartas de streamloods que tiene el canal, que es la de que me obligáis a jugar el mazo que elijáis. Y aquí ya digo, hemos tenido bastante suerte. Se muere su Polucranos. Y no tiene más mana verde. Lo normal es que hubiese tenido dos manas verdes para poder activar dos veces la habilidad, pero pues lo siento. Lo siento, chaval, se ha muerto tu Polucranos y mi dragón sigue vivo. Y ojo que vienen ya las epifanías de Alrun, los counters y toda la pesca. Y tenemos dos refugios anónimos también. Y se vienen los top decks. Dos y tres, cinco. Nos falta un mana. Nos falta un mana. Y Bigfoot dice, estoy entre comprarme una burger de tres o cuatro kilos o un press kit de Strixhaven. No sé qué cogerme. Pues obviamente, cómprate, coge una hamburguesa de tres o cuatro kilos. Yo, vamos, no lo dudaría. Podemos pegar aquí mucho. Y luego tenemos un counter de backup. Vamos a liárselo aquí al rival. Aquí pegamos muy fuerte. Si él juega un hechizo fuerte lo vamos a contrarestar con el Sebella Venir. Y está en ocho de vida y tenemos dos tierras de estas. Cultivar nos da igual. Ah, no. Es tres cuartos, no tres o cuatro kilos. Buah, entonces te compensa más lo de Magic. Si no es una hamburguesa de tres o cuatro kilos, no compensa. Yo creo que ya ahí te compensa más lo de Magic, sin duda. Y Jesús ha invocado una raid host o enlace hacia su canal. Vale, que las de control esas de Magma Opus y toda la pesca no son mazos de control típicos de, ah, tierra vas, tierra vas, tierra vas durante diez turnos. Es que hacen cosas. vamos a ir sacando ya. Estaba dudando si jugar esto ya o no para sacar tierras desde el principio. Vamos a hacerlo. Qué bueno es divertirse jugando a Magic y que no parezca trabajo. Es que, a ver, yo creo que nadie, nadie puede jugar a Magic como trabajo. Nadie. O sea, es imposible porque te suicidas antes. O sea, es un juego muy, yo diría, muy exigente mentalmente. Entonces, si lo estás haciendo forzado por lo que sea, es que no puedes, es que no puedes hacerlo como trabajo. A ver, pregunta López que si alguna vez has subido un vídeo de algún mazo de control cerrado. Sí, alguna vez. Sí, muchas veces, lógicamente, si te pones a indagar en YouTube. Es que, a ver, en YouTube es que lo he subido todo. O sea, todo lo que exista ya lo he subido alguna vez a YouTube. Piensa lo que llevo ya dos años y medio, casi dos años y medio, no, ya dos años y medio subiendo contenido a YouTube. Entonces, he subido muchos, muchos, muchos mazos de muchos tipos. Lógicamente, ya ha salido prácticamente de todo, ¿no? Bueno, me gusta la mano que tenemos. Es un pelín lenta, un pelín pesada, pero para el siguiente turno, me molestan los voladores. Siendo turno, vamos a jugar esto, a ver si no nos lo mata. Sería importante que no nos matase el Galacet. Por eso, quizás, a lo mejor, hasta merece la pena esperar un poco, no sé. Vamos a ver qué busca con la caza de especímenes. Busca tierras, de acuerdo. Lo malo es que cuando se mueran estos murcielogos, también va a buscar Remóbal para matarme al Galacet. Pero es una ficha de tesoro que nos queda, se acerca todo esto después. A jugarlo, venga, vamos a ver qué es lo que tiene el rival, a ver si tiene Remóbal. Supongo que tenemos Remóbal y que el Galacet va a morir igualmente, pero la ficha de tesoro queda. Y es útil. El gigante lo dejamos para bloquear el 1-1, a ver qué podemos hacer, ¿no? Qué buena carta el murcielo, ojo, eh. Súper graciosa. Sacrifica el token, lo cual es mala señal, porque quizás lo más lógico sería sacrificar un murcielojo y matar el Galacet. Tercer murcielojo. Poca broma. Poca broma porque además nos bloquean los tokens de Epifania Dalrun y nos bloquean al ladronzalo atrevido. O sea, realmente los murcielogos nos fastidian bastante. Uf. Se pone tensa la cosa. No sé si atacar porque si atacamos le vamos a poner en mano, nos va a bloquear y le vamos a poner... Vamos a atacar y ya está. Pero lo que quería decir es que si atacamos lo que vamos a provocar es ponerle en mano cosas. Mira, de hecho voy a hacer un pequeño truco. Le voy a servir la mano con el cual me está bloqueando para que no se muera y así no se pone en mano un mata criaturas para estos y ya el siguiente turno con Epifania Dalrun ya sí somos letales. Lo que he hecho ha sido una cosa un poco extraña pero se me ha ocurrido así sobre la marcha y creo que ha sido buena idea. Vale, nos mata igualmente el dragón porque tenía esto en mano. Llevar de base lleva esto, ¿eh? No importa demasiado. Nos lo mata y ya está. Vale, no pasa nada porque la Epifania Dalrun va a ser suficiente casi para ganar esta partida que luego viene un Magma Opus también y también tenemos el Refugio Anónimo y él puede bloquear y tal pero y ataca encima no va a bloquear pues se acabó la partida creo. No estamos jugando Best of 3 pero empezaremos a jugar Best of 3 en breve. Hoy, mañana, pasado, mañana tengo que empezar a jugar Best of 3 y se rindió porque mi idea es jugar el clasificatorio del 15 de mayo y el clasificatorio es Best of 3 tendré que practicar un poquillo, ¿no? o sea, no sé cómo vamos a ganar con esto pero bueno, vamos a ver. Es una Sultai Yorion supongo, lo más probable. voy a jugar a tira enderezada por si juego algún hechizo que queramos contrarrestar con esta disputa mística. bueno, a ver, tenemos triple dragón y un counter quizás para salvarlos no sé ahora vamos a jugar esto girado a ver, estoy diciendo para ir por el chat que está bugueado Magic Arena y que salen más comodines míticos de los sobres lo dudo mucho salvo que alguien más diga sí, sí, me ha pasado a mí he hecho cuatro sobres también y me han salido cuatro comodines míticos que lo dudo de hecho yo creo que hoy he abierto algún sobre y no me ha salido comodines mítico de ninguno, ¿eh? Goblin Muxus o Elfos pregunta Santi Beltrami a mí me gustan más los Elfos pero por otro lado también opino que opino que Goblins es igual de fuerte realmente solo que han pasado un poco de moda pero Goblins puede matar de tercer turno cosa que Elfos no puede hacer así que lo de siempre cada una tiene sus ventajas Kanchek no sé con quién habla no sé si se refiere a mí o a otra persona dice aplaudo tu persistencia pero cada partida que empiezas pones unas caras que son épicas parece que te están torturando pues no sé pues no voy a poner otras caras pondré las caras que me den la gana lo siento a ver Samui ¿has visto la baraja la horrible baraja de la que hablo? a ver si te encuentro hoy estaba viendo After Office y ha enseñado una baraja que comba en turno 3 en histórico una que va con tasa y pacto corrompido ese mazo no comba de turno 3 y ese mazo se lleva viendo ya 3 semanas por lo menos yo lo llevo jugando ya ese mazo 3 semanas está bastante visto pero es bueno ese mazo a ver puede matar con mucha suerte de cuarto turno si sale perfecto exactamente todo lo que necesitas pero en general el mazo no mata ni de cuarto ni de quinto es un buen mazo de control Dimir es el mazo de Tainted Pack bueno del pacto corrompido se llama en español puede ser y no gana nunca de cuarto turno jamás gana de cuarto turno por una sencilla razón el mazo lo tiene muy difícil para matar de cuarto turno aquí venga va lo tiene muy difícil para matar de cuarto turno lo acabaré diciendo no sé si jugar esto o jugar esto es que esto también mete presión voy a perder la tierra voy a perder la tierra vamos a hacer el dragón para el siguiente turno atacar con el refugio anónimo pero a ver es un combo de dos cartas literalmente en el sentido más estricto de la palabra de dos cartas o sea es decir llevas una copia de cada una de esas dos cartas en un mazo de 60 o sea la probabilidad de que te salgan en la mano inicial para ganar de cuarto turno es pequeñísima es muy buen mazo el mazo de controles Sedimir es bastante bastante bueno lo voy a hacer así para aprovechar el turno y esto lo hago así porque creo que me lo va a contrarrestar en la mordida de la hada ahí está lo sabía se lo matamos para que no pueda bloquear que luego es muy molesto además nos puede bloquear incluso el refugio anónimo vale o sea yo el 3-1 este lo quería matar sí o sí y no quería que me mirase la mano para tener mana suficiente para hacer todo lo que quiero hacer este turno creo que lo hemos clavado creo que ha sido la decisión perfecta como lo hemos gestionado todo esto y ahora le puede tirar el acontecimiento de extinción a impar nos mata los dos costes impares pero sigue quedando el refugio anónimo en mesa y le quedan 6 de vida pero sí el mazo ese tengo ganas de jugar y de probar el mazo del pacto corrompido este se llama pacto corrompido es el nombre bueno el mazo del pacto negro este de la nueva colección no tiene mana negro o sea no tiene removal lo que puede hacer es un Jorion y nos bloquea pero a uno pero a los dos no vamos a ver qué pasa es posible que hayamos ganado esta partida también estamos al top de giganta plasta huesos y ganamos hemos gastado solo un gigante aplasta huesos hemos jugado tres dragones también pacto corrompido gracias gracias por la confirmación claro con radiadora con radiadora el mazo de las tierras el mazo del tesoro de las tierras y tal ese mazo puede hipotéticamente llegar a ganar de cuarto turno pero bueno poyupío como se te echaba de menos muchas gracias por esos cinco cofrazos de la naranja mecánica de cofres de string loot se agradece me acabo de dar cuenta de que el mazo del rival es un azorius no me había fijado es que pensaba no sé todo el rato he pensado que era una sultai una esper y me acabo de dar cuenta de que solo lleva dos colores azul y blanco claro claro no lleva ni verde ni nada no es contra esto eso ah mira noxgen dice que iba a jugar el mazo el mazo azorius de control del rival ibas a jugar contra mí en jugando con drugos pero como no hay jugando con drugos hasta que no arreglen el tema del el tema del del desafío de amigos desafío directo lo de la lista de amigos no vamos a ver no vamos a hacer el tema este si Jack Parias dice que es bueno el mazo de pacto corrompito es bastante bueno a ver al principio cuando salió la nueva colección todos pensamos que era un meme deck vale y o sea yo ya había listado de ese mazo antes de que saliese Strixhaven ya había por ahí por la red purulando listados con el mazo del pacto corrompido a lo mejor tiene un ladronzuelo atrevido porque si no se habría rendido supongo no nos haría perder el tiempo verdad ahí está parecía parecía claro verdad bueno pues todavía no hemos ganado tiene 6 de maná o sea lo que quiero es que no me se ponga el lloro en el mar y lo juegue por ejemplo no me lo puedo creer nos va a ganar con esto salvo que robemos un gigante aplasta huesos puede salir el gigante aplasta huesos todavía magma opus ¿cuánto maná tenemos? tenemos 4 y 2, 6, 7, 8, 9 está bien me pongo en mano el magma opus la verdad que da igual me pongo en mano la epifanía devuelo el mazo el refugio anónimo y jugamos el magma opus directo a su cabeza pum y le giramos esta y esta buenas encuentro mágico ¿qué tal? bienvenido pero justo justo llega ese momento en el que me voy a ir despidiendo bien ahora que ya habéis visto las partidas podéis ver que es un buen mazo de control que tiene un buen desarrollo inicial de partida en los primeros turnos con respuestas a todo lo que el rival nos pueda jugar ya sean criaturas rápidas criaturas lentas hechizos que queramos contrarestar y luego a mí lo que más me gusta de este mazo es como habéis visto la capacidad de atraco una vez que llegas a ese quinto turno quinto o sexto turno es cuando el mazo explota y entonces te puede meter en mesa en un turno dragón del puente dorado al siguiente hace epifanía del run y dices ahí va me ha matado me ha matado porque el dragón pega de cuatro los tokens que pone epifanía del run también pegan también tienes los ladronzuelos y a lo mejor tenías también refugio anónimo total que al final haces pim pam en dos turnos has ganado y el rival no ha tenido tiempo de responder porque has ganado el turno extra con la epifanía del run es un mazo que me encanta es mi estilo de juego realmente es un mazo que es mi estilo de juego porque veo que tiene contra todo contra control contra combo contra criaturas se defiende bastante bien y azul y rojo es una combinación de colores que me encanta por las chispas y los contrahechizos no sé por qué viene esta manía desde siempre pero me encanta esa posible combinación de estrategias así que nada más espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente hasta luego chau chau